Full de gente, y allá a la Arauca Y venía Enea, y me tocó presentarlo Y me salió esta copla, que hoy se la dedico a Enea Vibra el cajón de la Arauca, y se encabrita su lomo Porque esta noche en el Orsa, nos cantará Enea Perdomo Vibra Venezuela toda, y se encabrita su lomo Porque ahora se nos hizo eterno, el cantor Enea Perdomo